La infelicidad Un sueño vive la vida intensamente Todos los días nos queda un momento Puede ser mágico para decidir cómo vivir La infelicidad no puede habitar en un hombre agradecido Que el mejor de los caminos es el que dedica tu voluntad Si quieres realizar un sueño vive la vida intensamente Todos los días Dios te da un momento Puede ser mágico para decidir cómo vivir Nunca te desistas de un sueño Solo trata de ver las señales que te lleven a él Cuando quieres realmente Dios se vuelve tu conspirador Y una cosa vuelve al sueño imposible Y sin miedo a fracasar No tengas miedo a las dificultades Porque detrás de ellos está la obligación Que el mejor de los caminos es el que te dedica en tu voz Que el mejor de los caminos es el que te dedica en tu voz Solo trata de ver las señales que te lleven a él Cuando quieres realmente Dios se vuelve tu conspirador Solo una cosa vuelve al sueño Y sin miedo a fracasar No tengas miedo a las dificultades Porque detrás de ellos está la obligación Escoger un camino y caminar Recuerda que un perdedor nunca gana Y un ganador jamás se vendirá Gracias por ver el video Gracias por ver el video